Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, el tema obligado es el coronavirus, sobre todo por lo ocurrido en Italia. Debido a lo confiado que estaba todo el mundo por la baja tasa de mortalidad directa en China, en Italia la gente no le puso mucha mente. El contagio se disparó y quienes pudieron haberse salvado con el cuidado requerido, están muriendo porque simplemente hay demasiada demanda por ese cuidado. Ese es el precio de ser fresco con una pandemia mundial. Ahora, mientras prácticamente en todo el mundo los gobiernos se apresuran a tomar medidas, en Nicaragua la dictadura Ortega Murillo ha decidido no hacer nada. Ya existen casos comprobados en los países vecinos. Vendrán las muertes y apuéstenlo, tampoco serán reportadas por coronavirus, sino por dengue o por cualquier otra cosa, para mantener la mentira de la salud funcionando. Vox Populi es como los doctores en los hospitales públicos alteran sus datos para no enfurecer a la primera lunática de la nación. Ella prefiere mentiras bonitas que pueda repetir, estadísticas que la hagan lucir bien, patrañas que sus títeres recitan en los foros internacionales. Para ella la vida del pueblo es más descartable que cualquiera de sus anillos. Todas estas víctimas serán también víctimas directas de la dictadura. De su cálculo político nefasto de que una epidemia mundial puede ayudarlos a levantar su ya insalvable imagen. De su indolencia y de su soberbia de creerse quién sabe por qué superiores al resto de los mortales. Nos tocará a los ciudadanos cuidarnos del coronavirus, a como nos cuidamos de la dictadura. Porque con el desmantelamiento del sistema de salud ordenado por esta, donde reemplazan doctores de reputación con propagandistas, y donde el raquítico presupuesto fue diezmado en favor de financiar más poliguardias y militares, si caemos enfermos no sabremos si nos terminará matando primero el coronavirus o la pésima atención de nuestros hospitales. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas.